La lucha en esta comunidad y de ese río empezó cuando íbamos dando por allí en la comunidad un tema de la misión continental. Cuando estábamos como a 50 metros de donde está la maquinaria a orillas del río, preguntamos qué era esa lucha que se escuchaba. Y los vecinos allí mismo nos dijeron que ya habían llegado la maquinaria para una extracción de material del río Santa María. En ese mismo momento pasaban los camiones allí mismo donde estábamos dando el tema cuando nos dijimos que ese otro día teníamos que estar en el dicho río en el lugar donde estaban trabajando. Ese otro día, como fue viernes, de una vez nos vinimos al río y estaba la máquina dragando material de la mitad del río y ahí mismo le tomamos una foto. Después hablamos con ellos ese otro día y nos dijeron que ellos no estaban sacando material del río, puesto que nosotros ya conocemos este río. Arreveía el derecho porque fue lo que nuestros padres también nos... Allí era donde íbamos a pescar, a buscar camarón, a buscar cualquiera cosa para la alimentación cuando nos encontramos con un charquerío ahí, unos charcos muy hondos donde la máquina había sacado mucho material. Sin embargo, el río... Sin embargo, el río... Bueno, de parte de la comunidad, como hemos hablado y ustedes mismos se han dado cuenta, en menos de cuatro días que hemos estado pendientes aquí al río, estos de otras comunidades se han unido a nosotros y la lucha de nosotros es seguir y que se lleven sus maquinarias y no pondrán nada ahí porque también le hacemos una salvedad a salud. Sabemos que salud en este país estamos por el suelo y sabemos que esas máquinas en el río van a echar combustible, cualquiera cosa, y van a contaminar el agua. Después vendrán muchas enfermedades las cuales tampoco nos van a dar explicación. Está la delegación del macho, discúlpenos, delegado del macho. Mi nombre es Alejandro Obregón, presidente del Comité Pro Defensa de la Vida y la Naturaleza de la Hedradura Santa Fe. ¿Cuándo inicia la lucha del pueblo campesino en Santa Fe, además de la atracción de Pía de la Cascado, y la respuesta que quiere hacer en uno de los ríos más importantes para Panamá, el río Santa María? Sí, mira, nosotros tenemos una lucha de los años 80 para acá con una hidrolética que quieren hacer en la herradura de Santa Fe. Y hemos estado luchando en un tiempo y nos dijeron que no va. Ahora nuevamente se dio. Yo soy el presidente del Comité y estamos luchando que no va. Ahora, como tres días, hace cuatro días, nos plantan una cantera en el río Santa María, donde nosotros queremos cuidar el ambiente, cuidar a ser viviente de todo lo que hay. Entonces, esta gente viene de ganada a ser como son millonarios y les parece que les sueltan los billetes a los demás para ellos hacer lo que van a ganar. Aquí la autoridad no ha dado respuesta a absolutamente nada. Desde alquiler tuvimos aquí y le dije yo al señor alcalde que actúe, que actúe porque es elegido del pueblo, no de puestos llagados, y son cinco años que se le va a tomar ahí, que no hay quien primero va a votar. ¿Qué mensaje le puede dar a la reunión que se va a seguir trabajando? Bueno, para mí, le invito a todos, compañeros, que se unan más fuerza para evitar que destruyan este río, porque este río es una madre naturaleza. Ya yo estuve en San Francisco, es como venir de San Francisco, de una reunión en el Consejo, cuida Herrera, Parita, Santa María, el rincón de Santa María la semana antepasada, y ya están de acuerdo con nosotros, ayudarnos, apoyarnos, que esto no puede darse, porque el río de Santa María va a ser envenenado y todos los de allá abajo van a sufrir las consecuencias. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal!